Hola muy buenas a todos, aquí el Churges, damos un nuevo vídeo de GTA V y os traigo un nuevo vídeo que no simplemente se va a centrar en GTA V, tiene que ver con GTA V obviamente, pero también vamos a repasar algunas cosas de otros juegos de esta saga GTA que seguramente si sois fans de la saga pues reconozcáis enseguida y os entre la nostalgia de estos juegos. Así que bueno, yo espero que os guste el vídeo, ya sabéis de lo que trata según el título, pero bueno, lo que vengo a traeros hoy pues va a ser que se han encontrado, bueno no se han encontrado sino que pusieron, Rockstar puso unas camisetas especiales de evento que eran de edición limitada, y esas camisetas pues tenían un logo en cada una de ellas, Pues esos logos pues pertenecían a estaciones de radio de otros juegos, ¿vale? No de GTA V sino de otros juegos, ¿vale? Así que vamos a repasar una por una y os pondré algún fragmento con canciones que ponían en esa emisora para ver si os acordáis de alguna o si no, en la descripción tenéis todas las emisoras de radio con la emisión completa, la tenéis en la descripción, ¿vale? Todas y cada una, o sea, dura una hora cada vídeo y si os gusta pues seguramente os lo traéis. Así que lo tendréis en la descripción también, pero voy a poner también un fragmentito para que a ver si captáis algo, ¿vale? Así que vamos a empezar con la primera. Pues bueno, la primera, como veis ahí la camiseta pone Caja Radio West, ¿vale? Pues bueno, esta radio, sinceramente no la conozco, no la conocía, porque salía en el juego GTA III, juego que no me he pasado, no me he pasado de la saga GTA, lo siento, no me lo he pasado. El GTA III, pues bueno, era un de los, bueno, no iba a decir de los primeros, pero no son de los primeros, es el GTA III. Así que si habéis jugado, pues lo recordaréis y era una emisora de radio, pues así que ponía canciones de estilo riggy, ¿no? De tipo Bob Marley, ¿no? Pero, bueno, no salía Bob Marley, pero era de así de estilo riggy, no conocía esta emisora de radio, me he puesto a investigar y he escuchado varias canciones y la verdad es que estaban muy chulas las canciones, como por ejemplo esta. Pues bueno, vamos ahora con la segunda camiseta de este evento, que no sé si está todavía en GTA V, no lo sé. Creo que salió con el evento de la independencia, se podía pillar estas camisetas. No sé si todavía están, así que ahí lo tenéis por si, a lo mejor entráis ahora a una tienda de ropa y os la encontráis. Pero bueno, ahora vamos con la segunda emisora de radio, que se trata de la DST del GTA San Andreas. Radio que sí, he escuchado porque he jugado GTA San Andreas, pero que no era una radio que siempre me ponía cada vez que iba en el coche o en la moto. Simplemente pues estaba ahí y hay algunas veces pues que te pillaba con la emisora puesta. Así que ahí está la camiseta con este logo de DST. Y bueno, esta radio pues ponía canciones tipo rock, que para quien le guste el rock pues era la mejor emisora de radio porque ponía canciones, uy canciones, canciones muy buenas y bueno, era una emisora de radio pues así. Algunos la conoceréis, otros no, si habéis jugado a GTA San Andreas, pero ponía canciones como esta. Y bueno, vamos ahora con la tercera emisora de radio que también estaba en GTA San Andreas. Mirad este logo, K-Rose, muchas la conoceréis, como siempre iba a decir con cualquiera de las emisoras que estoy diciendo. Si habéis jugado a los juegos, obviamente, pues la de K-Rose pues ponía música tipo country y tipo así, bueno, así rancheras, ¿no? De típica, típica canción americana de estas de bares de carretera. O sea, yo qué sé, yo me entiendo, ¿vale? Y no sé, era una emisora de radio bastante graciosa como por ejemplo la de Islos FM ahora de... en GTA V, bueno, pues yo la veía así en las rancheras y eso, bueno, una música que no me llama mucho la atención, pero bueno, estaba divertida y tal y ponían canciones como esta. Y bueno, vamos ahora con la cuarta y la última de GTA San Andreas y nos encontramos con Boons FM, emisora de radio muy buena, muy buena y que escuchaba, escuchaba, escuchaba mucho en GTA San Andreas también, ¿vale? Que es, bueno, la Boons FM pues ponía música así como tipo retro de los años 80 así moviditas y no sé, me gustaban estos tipos de canciones por el hecho de que, no sé, me gustan y punto, ¿vale? Como veis ahí en el logo tenía pues la bola esta de la discoteca y es la típica que ponían en la discoteca de los años 80, ¿no? Y bueno, pues ponían músicas también como esta. Y ahora vamos con las emisoras de radio, vamos, a mí este juego, GTA Vice City, fue de los mejores GTA que he jugado, si no el primero es el segundo, ¿vale? Y, o sea, me encantaba la música que ponían en este juego, es que era la mejor música. Es que si pudiera poner esta música en GTA V la pondría, sinceramente, porque es que era la música que más me gustaba y sobre todo esta emisoria, emisoria, emisora de radio que era Flash y me encantaba la música que me ponían aquí, con solo decir, con solo decir que ponían a Michael Jackson la canción de Bill Yin, o sea, ya apaga y vámonos, era una pedazo de emisora de radio y Vice City para mí era la que tenía mejores canciones de radio sin ninguna duda, ¿vale? Pues bueno, esta emisora de radio no puedo poner otra canción, simplemente Michael Jackson. Y bueno, vamos ahora con la segunda, ¿quién no conoce a este tío? Lo voy a poner aquí, hombre, lo voy a poner aquí, ¿quién no conoce a Fernando Martínez? Que es de la emisora de radio, el típico ligón, y bueno, de la Emotion 98.3, la camiseta, también nos la encontrábamos en GTA V, ¿no? En los del evento, y pues bueno, en esta emisora de radio ponía canciones así, típico amorosas, pop, así amoroso, ¿vale? Y bueno, Fernando Martínez pues era el típico ligón de estos, mirad, solo miradle la foto así con la flor ahí, con la rosa. Pues bueno, esta emisora de radio la verdad no la escuchaba mucho, porque no me iba tampoco la música así pop amorosa, yo escuchaba más la anterior que he dicho, así que en esta emisora de radio ponían música como esta. Y ahora vamos con la última, también de Vice City, ¿vale? Que se llamaba Fever05, que era de mi favorita también en Vice City, ¿vale? Mi favorita era Flash, ¿vale? Pero que esta emisora de radio pues también la escuchaba cuando me hartaba de la otra, y era, o sea, me gustaba muchísimo esta emisora de radio, porque era parecida a la de Flash, también había una canción de Michael Jackson que creo que era, a ver, creo que era la de Wanna Be Starting Something, creo que era, de Michael Jackson, y ponía también música muy chula así, típico pop moderno y tal, y me gustaba mucho, así que Fever05, muchos la conoceréis también, ¿vale? Con el logo de como un termómetro, no, no es un termómetro, ¿no? Sí, es un termómetro así al rojo vivo, y bueno, me gustaba mucho esta emisora de radio y se escuchaban canciones como esta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, es algo diferente que quería hacer, me ha entrado mucho, no estaría escuchando las canciones de esta emisora de radio, he estado como una hora escuchando entre emisora y emisora canciones de ella, así que me ha recordado mucho a Vice City sobre todo, porque era la música que más me gustaba, GTA San Andreas también había buena emisora, y ahora en GTA V, pues bueno, hay algunas emisoras que están chulas y tal, pero para mí Vice City era la mejor, era el mejor juego de música, la música que te ponían era increíble para cualquier tipo de situación, así que, bueno, otra cosa que quería decir, ¿a qué viene esto de haber puesto camisetas con logos de estas emisoras de radio? ¿Tendrá alguna, o sea, tendrá pensado Rockstar añadirlos a GTA V en un futuro, en algún tipo de actualización o DLC, y que incluyan también emisoras de radio de esto? Para mí, yo es que fliparía sinceramente con que pongan solo la emisora de Flash, yo ya fliparía, la verdad es que la música en GTA, mientras vas en el coche en una persecución, era lo mejor, para lo mejor, o sea, es que GTA V yo creo que es el juego con mejor música que hay, y ya está, así que, bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, a ver si somos capaces de llegar a 500 likes, la verdad es que a mí me ha gustado el vídeo, cómo ha quedado y tal, y bueno, espero que a vosotros también, como ya he dicho, a ver si llegamos a 500 likes, y decirme en los comentarios, por favor, qué canción o qué emisora era la que más os gustaba de cada juego, o del juego que más os ha gustado de GTA V, de GTA V, digo yo, de GTA, de la saga GTA, así que, espero que os haya gustado, con lo dicho, un like favorito de un montón, y nos vemos en la próxima, adiós.